El 18 de diciembre anterior la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios emitió su informe con respecto al caso del cemento en el que le solicitaba a la Procuraduría de la Ética investigar el actuar de los diputados Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana, Otto Guevara del Movimiento Libertario y Víctor Morales Zapata, Independiente. Según la diputada Patricia Mora, los informes por parte de la Procuraduría de la Ética ingresaron el 5 de febrero al directorio legislativo, esto para ser entregado al plenario. Pero este no se dio, pues por orden del presidente de la Asamblea Legislativa estos fueron archivados y sin acceso de los legisladores a los mismos. Durante este lunes la Procuraduría de la Ética Pública emitió un pronunciamiento en el que regañaba a dicho directorio por engavetar tres investigaciones contra estos tres diputados, quienes habrían incurrido en supuestas faltas a la ética pública. Entonces presenté un amparo la semana pasada y desde la semana pasada también había presentado una moción para conocerla en el plenario, que se conoció ayer, en donde se ordenara, el plenario le ordenara al señor presidente del Parlamento que nos entregara inmediatamente los informes, porque es el pleno legislativo el órgano que tiene que conocer y resolver sobre esos casos, no es el directorio. El presidente del primer poder de la República afirmó que el procedimiento realizado en un principio era el indicado por los servicios técnicos de la institución, esto al no poder sancionar a los diputados. Al no haber un régimen sancionatorio, entonces se tomaba la decisión de acuerdo al criterio de servicios técnicos de mandarlo a un archivo porque no hay régimen sancionatorio. Ayer por la mañana recibo una nota de parte de la Procuraduría donde ya ellos nos indican que hay que dar un acto final para que una vez que se archive se vuelvan públicos. Y nos dicen cómo hacer el acto final, entonces con base en lo que la Procuraduría nos envía, después de que nosotros les hemos dado las resoluciones de que ha tomado el directorio en los casos anteriores, no solamente de este año sino de años anteriores, ellos nos dicen que hay que cambiar la forma de hacerlo. Para este martes cada uno de los 57 diputados recibió el informe en un sobre con un rótulo de confidencial y se analizará en sesión plenaria privada en los próximos días. El informe además señala una causa pendiente contra el exlegislador Henry Mora, el cual designó en una plaza a Katia Martín, expresidenta del PAC en Cuesta de Mores.